Nadie puede desinflarme esta constante rutina del amor, ni los rastros de sus pasos en la arena, ni los hoyos húmedos frente al mar, ni siquiera aquel ojo perverso, desde frutas y enfermas que vigiló el orgullo, no, no, ya han llorado, he caído frente a la muerte, he gozado con tal yoso de asfixia, entre esa línea de entrada que impide Inés y hoy, la domiciliaria de ayer, recuerdo lo que paro de los ojos, mis manos y a lo largo de los bebidos, mi nieve con los páramos de asno que vierte desde los solos en un guío de miel. Van las sensaciones que se van a hacer en la lluvia, en los rayos, en esta solitaria noche, de luna también solitaria, con cerca de mi voz que se suma de gallas y el dolor de su cojo de refugiar noche, entre sábanas que cubren desesperanzas de los lluvios. ¡Gracias!